Música 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 Me dijiste que lo pintaran de verde o de amarillo Ahí no está el problema Entonces el problema está en que lo pinté Pero en la parte de arriba como que la cinta se va Abriendo más y se despega Y se le mete la pintura, entonces en vez de hacerlo Línea por línea, mira, fíjate Le quito, lo tuve que hacer de la mitad De la tercera parte, todo pintado De verde, ya sin hacerle una y una Sí, con eso no hay bronca porque es lo que voy a ir arriba Entonces queda bien ¿Te quito ya todo? Pues espero que mejora que no Bueno, ¿tenemos tines? ¿Y cómo me despinto esto? Los focos son objetos que podemos reutilizar Para una gran variedad de cosas Solo es necesario echar a volar la imaginación Y aplicar un poco de ingenio Sin embargo, no todos los focos pueden ser reutilizados Pues algunos tienen componentes tóxicos Por ello, hay que tener muchísima precaución Al manipularlos e incluso al desecharlos Pues ya han pasado varias horas Estoy muy emocionada De verdad estoy muy, muy contenta Y también tengo muchísima curiosidad Para ver cómo me dejaron mi cocina Pero pues también se me ha juntado una mañana muy estresante Porque pues no tenía permiso para faltar Afortunadamente mi jefa me lo dio He estado tomando muchas llamadas He tratado de solucionar algunos ahí conflictos Pero bueno, ya estoy tranquila Y ahora esperar a ver qué hicieron los chicos Por mi cocina Yo solo espero que me siga manteniendo la luz Que tenía en mi cocina Que sea un poco más moderna Y que por favor logren tapar la vista al patio Yo creo que era lo único que a mí no me gustaba Otra de mis tareas era pegar el vinil autoadherible A la puerta de la cocina Cosa que estaba realizando bastante bien Hasta que llegó Regina a meter su cuchara Para calificar mi trabajo Lo despegó sin fijarse Y se dio cuenta que lo estaba haciendo bastante bien En fin, después de ese incidente Tuve que pegarlo nuevamente Y dejarlo sin una sola burbuja Ahí está, ¿no? ¿Ya? Oye, de burbuja se quedó increíble No hay ni una, pero creo que era al revés O sea, ¿sí? O sea, el de arriba Lo tienes que girar Exactamente Porque queda una flor en medio a la vez Ajá Y queda partida ahí Y arriba partida O sea, a ver si podemos hacer que manche Bueno, a ver Después de que le quitamos todos los bulbos a los focos Lo que hicimos fue insertar una planta pequeña en cada uno de ellos Ya que los tuvimos listos Colocamos el riel de la cortina Y empezamos a colgar cada uno de ellos del riel Con ayuda de un mecate delgado Pues ahora sí, este es el último foco No quiero ni decir, pero llevamos saldo blanco No se nos ha roto ninguno Y ha sido una tarea ardua Que nos ha llevado mucho tiempo Y es sencillo, pero sí lleva su tiempo y paciencia Pero creo que va quedando bastante bien Ya está tapando bastante Y nada más es cosa de terminar de acomodarlos Y ponerle agua a los que le faltan ¿Qué? ¿Qué? Obvio yo no lo puse aquí para este Porque no se puede para este Lo puse para el de arriba Así Oye, ¿te molesta si le quito esto? No, no lo voy a borrar Se le escapa ¿Qué ganas? ¿Por aquí? ¿Qué ganas de romper nunca más? Ahí, como aquí y el soque Ahí está Ay, papá Miren nada más Ya estamos en los detalles finales Ahora tengo la maceta que pintó Iván Ya la pude arreglar un poco Entonces creo que sabe bastante bien Va de acuerdo con los cuadros que tenemos Y con algunos otros toques y detalles finales La voy a colgar y empezamos a montar todo Para la cocina de Viridiana Iván pintó unos cuadros para dar más color a uno de los muros Además, hice una lámpara a partir de una maceta Mientras yo hacía e instalaba la cortina verde También pusimos un par de plantas Aprovechando que teníamos un rincón desaprovechado Y al que le hacía falta vida Un pequeño cuadro que hicimos a partir de un juego de lotería Nos ayudó a tapar la placa de switches Y añadir un pequeño detalle en la cocina Oye Regina, ya llegó Viridiana Y está muy desesperada Ya quiere ver su cocina Así es que mejor hay que ponerle prisa Porque si no se va a desesperar Y si se desespera le va a dar la mano a la cara Todo eso, entonces mejor apúralo Yo menos termino de barrer Y tú ponle... Ok, eso ya quedó Entonces ya nada más Tenemos que meter todo lo que sacamos Ordenar y listo Ok Bueno, a ver Vamos Este es el resumen del gasto total Recuerden que se puede hacer un cambio con poco presupuesto Siempre y cuando contemos con tiempo y ayuda En esta ocasión Para lograr un cambio más sustancial Cortesía de Móbica También incluimos Cuatro macetas Un bote de basura Canastas Un escurridor para platos Un especiero Un juego para condimentos Y un florero Bueno, ahora sí, Viria Ya está lista tu cocina Pero ven, pasa Con ojos cerrados No te preocupes Aquí te grabamos Y yo te voy a dejar Con las manos en la estufa Pero apagada Ahí estás Y ahora sí A la de una, a la de dos Y a la de tres Los puedes abrir ¡Guau! Por todos lados ¡Guau! Queda muy, muy bonito La verdad ¿Sí? Sí Mis respetos ¿En serio? No, eso ¿En serio? Bueno, oye Algo que nos llamó la atención Fue que encontramos esta ¿Es de tu hijo o de tu esposo? De regalo Del bebé De algo así ¡No, qué bonito! ¡Guau! Oye, a ver Ya que estás aquí Cuéntanos ¿Qué es lo que Puedes decir que más te gusta? Y si hay algo que no te haya gustado ¿Qué es lo que no te gustó? No, pues todo ¿Iba a comprarme lo que te dio? Muy bonito Me encantó Sí, la verdad Es que, bueno Cualquier detalle Está muy bonito Ver eso De esas plantas Aquí le dan mucha Mucha luz Mucha necesidad Y ver eso Y era un espacio Que tenías aprovechado Y con las plantas Pues al contrario Me sube bastante Sí, son muchos Son como, en general Son muchos detalles pequeños Tratando de que Ver un poco Pero levantan Mucho Y que hacen Se puede hacer Que haga la diferencia Sí Entonces tú ¿Podemos decir Que pasamos la prueba? Pues Sí ¿Te gustó? Ah, espérate Espérate Este es un detallazo Ahí está Guau Ahí está Muy bonito Sí, pasamos la prueba ¿No te van a divorciar? No, al contrario Bueno, a ver Pero yo creo que también Es justo que tú Regi le expliques Qué fue lo que pasó En esta cocina ¿Va? Sí, claro Pues como dijo Iván Fueron varios detalles Que hicieron la diferencia Porque es muy importante No todo por mí Pero que se note Aquí como te decía Tenías desaprovechado Y con esas plantas Al revés Levanta muchísimo Quisimos seguir Como con los colores Aquí en la pared Para que se vea Algo muy dinámico Mucho más movimiento Que vaya más de acuerdo A los muebles que tenías Que también La mesa luce mucho más Sin el mantel Y bueno Tenemos detalles ¿No? Como el basurero Que está muy padre Tiene para orgánico En orgánico El escurridor De este lado Tenemos unas macetas Con hierbas de olor Para que cuando quieras cocinar Pues siempre Sabe mucho más rico Con hierbas frescas ¡Gracias! 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 Muchas gracias Al programa Sube todo por mí ¡Me encantó!